Bienvenidos todos al cumpleaños número 27 de nuestro queridísimo Colegio Integral El Ávila. Para quienes tenemos tantos años trabajando en este hermoso lugar, es un privilegio absoluto el haber podido llegar a esta celebración. Quienes formamos parte de esta comunidad avileña, sentimos que no solamente cumpleaños una institución, un colegio, cumpleaños nuestra casa, nuestro hogar, ese espacio que busca hacer de nosotros todos los días nuestra mejor versión. Este año no podré acompañarlos físicamente por estar en un reposo médico. Sin embargo, mi corazón está con ustedes y está lleno de alegría por esta extraordinaria celebración. Felicitaciones a todos quienes hacen posible que este colegio siga creciendo, sea cada día un mejor espacio para todos. Muy bien, tenemos muchísimas cosas que celebrar hoy. ¿Cuántos años cumple el colegio? Más duro que no y. 27 años. 27 años. Y tenemos una decoración súper festiva porque no solamente estamos celebrando el cumpleaños 27 del colegio, estamos celebrando los 5, 10, 15, 20 y 25 años de estar con nosotros, de estas maravillosas personas que tenemos aquí a mano izquierda. Un aplauso para ellas. También tenemos, muy bien, veo que tienen barra, también tenemos unas personas que están cumpliendo años hoy, unos avileños que vamos a abrazar posteriormente y también mañana se celebra el día de la secretaria. Entonces, nuestras secretarias también están hoy de aniversario y de felicitación. Vamos, como dijo Carlitos, a iniciar con una misa, con un agradecimiento muy especial por esas personas, esos fundadores que hace 27 años tuvieron una idea y decidieron llevarla a cabo. Trabajaron con muchísimo esfuerzo hasta que pudieron construir esta belleza de lugar. Ellos fueron el doctor Salvador Itriago, Juan Maragal y nuestra querida Carmencita Mieriterrán. Hoy vamos a iniciar este día con una misa de agradecimiento, de acción de gracias por estos 27 años. Vamos a pedir también para que Carlos, Alex, todas las personas que han estado un poquito enfermitas y que están de reposo, se reincorporen pronto a nuestro colegio. Y tenemos aquí a unas personas especiales a quienes les queremos dar las gracias. Por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos, pero también tenemos egresados, tenemos fundadores, tenemos gente de Sopre Ávila, tenemos a nuestra querida Trina Itriago, la mamá, la hija, perdón, de Salvador Itriago, la hija de Salvador Itriago, quien es la presidenta de nuestro Consejo Superior, que también nos acompaña en este día. Y por supuesto, queremos dar las gracias a todas las familias que nos apoyan, que se alegran con nosotros y que nos siguen a través de nuestras redes sociales y de nuestro YouTube. Esta misa, como queremos que todos lo vean, está siendo transmitida en vivo. Vamos entonces con muchísimo silencio, con muchísima reflexión, vamos a iniciar esta misa poniéndonos todos de pie y dándole la bienvenida al Padre Luis García, que nos acompaña hoy. A ver, muy bien, porque ponernos de pie no significa hablar, ¿verdad? Exacto. Excelente. Gracias a todos por estar aquí y que comience nuestra celebración de cumpleaños. Gracias. Buenos días. ¿Tienen sueño? Yo también, pero hay que tener alegría. Buenos días. Muy bien. Los pequeños no, los de camisa azul y camisa marrón. ¿Quiénes vieron Ralf el Demoledor? Levante la mano. Sin pena. Ralf el Demoledor lo vieron todos. A Ralf el Demoledor, pueden bajar la mano, le decían, Ralf, un juego a la vez. Ralf, un juego a la vez, porque se quería meter en todos los videojuegos y al final terminó dañándolos. Un juego a la vez. El juego de hoy es el cumpleaños de la institución. Pero dentro de ese juego hay varios juegos. El primero de esos juegos es la misa. Ya después será hablar, después será cantar el cumpleaños, después será decirle al otro, mira, no te peinaste hoy, etcétera, etcétera. Pero el juego de ahora es la misa. Y la misa implica de nuestra parte atención y responder fuerte. Como si estuviéramos en un partido Caracas-Magallanes. Y mire que Dios es más grande que un partido de béisbol. ¿Ok? Así que con fuerza y alegría vamos a responder a la celebración porque Dios viene para bendecirnos y seguir dándonos cosas buenas. Vamos a decir todos con fuerza, sin pena, porque se escuchan mal los pequeños, los de bachillerato no se están escuchando tanto. No le dé pena. Vamos a responder con fuerza. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a hacer entonces el canto de entrada. Vamos a celebrar el misterio de Jesús divino que se entregó por los demás. Vamos todos a misa. ¡Vamos a celebrar el misterio de Jesús divino que se entregó por los demás! ¡Vamos a celebrar el misterio de Jesús divino que se entregó por los demás! ¡Vamos a celebrar el misterio de Jesús divino que se entregó por los demás! Vamos todos a misa, vamos a celebrar El misterio de Jesús divino que se entregó por los demás El misterio de Jesús divino que se entregó por los demás El misterio de Jesús divino que se entregó por los demás Toda misa es una fiesta Y cuando uno va a una fiesta hay un anfitrión el que te invita Y lo más educado, lo más lógico es que cuando uno llega uno salude al anfitrión Pero además le dé un detalle porque te invitó, un regalo, algo le vas a dar Bueno, el anfitrión de esta fiesta es Dios Y Él quiere como regalo el corazón que a veces puede estar desordenado por el pecado En un momentico de silencio Menos de 15 segundos Total silencio, total silencio Vamos a pedir perdón por nuestros pecados Vamos a hacer ese esfuerzo A todos nos gusta hacer un reto de TikTok Vamos a hacer este reto Estar en silencio 15 segundos Para pedir perdón por nuestros pecados En un momento de silencio Vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados Y decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor de mí Señor, ten piedad Ten piedad Ten piedad De mí Cristo, oh Cristo Ten piedad De mí Cristo, oh Cristo Ten piedad Ten piedad De mí Señor Ten piedad Señor De mí Quien aquí ha escuchado de San Miguel Arcángel Levante la mano San Miguel Arcángel Y del Arcángel Gabriel Bajen la mano Hoy es día de los santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Eso quiere decir que nuestro colegio Está bajo la protección especial de estos Arcángeles Por eso Cuando te veas dificultad Incluso aquí dentro del colegio Oye No entiendo esa clase de inglés que me explicaron O de matemática Vas a invocar a los santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Hoy vamos a pedir la intercesión de ellos Para que el Señor siga bendiciendo nuestro colegio Oh Dios Que con admirable sabiduría Distribuye los ministerios de los ángeles y los hombres Te pedimos que nuestra vida Y la de nuestro colegio Esté siempre protegida en la tierra Por aquellos que te asisten continuamente en el cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Vamos a sentarnos en silencio Para escuchar la palabra de Dios Normas del buen hablante y del buen oyente Quien va a hablar es Dios Aunque quien lea Sea compañero nuestro Pero quien habla es Dios Y si Dios viene a hablar Uno guarda silencio, ¿verdad? Si aquí viene a hablar el director o la directora del colegio Uno sigue hablando o guarda silencio Guardamos silencio Va a hablar Dios Así que tenemos que hacer absoluto silencio Para escuchar a Dios Lectura de la profecía de Daniel Yo, Daniel Tuve una visión nocturna Vi que colocaban unos tonos Y no se sentó Lectura de la profecía de Daniel Yo, Daniel Tuve una visión nocturna Vi que colocaban unos tronos Y un anciano se sentó Su vestido era blanco como la nieve Y sus cabellos blancos como lana Su trono, llamas de fuego Con ruedas encendidas Un río de fuego brotaba delante de él Miles y miles lo servían Millones estaban a sus órdenes Comenzó el juicio Y se abrieron los libros Yo seguí contemplando en mi visión nocturna Y vi a alguien semejante a un hijo de hombre Que venía entre las nubes del cielo Avanzó hasta el anciano De muchos siglos Y fue introducido a su presencia Entonces recibió la soberanía La gloria y el reino Y todos los pueblos Naciones de todas las lenguas Lo servían Su poder nunca se acabará Porque es un poder eterno Y su reino jamás será destruido Palabra de Dios Te cantaremos Señor Delante de tus ángeles Te cantaremos Señor Delante de tus ángeles De todo corazón Te damos gracias Señor Porque escuchaste nuestros ruegos Te cantaremos Delante de tus ángeles Te adoraremos en tu templo Te cantaremos Señor Delante de tus ángeles Señor te amo Gracias por tu lealtad Y por tu amor Siempre que te invocamos Nos oíste Y nos llenaste de valor Te cantaremos Señor Delante de tus ángeles Que todos los reyes de la tierra Te reconozcan Al escuchar tus prodigios Que alaben tus caminos Porque tu gloria es inmensa Cantaremos Señor Delante de tus ángeles Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Sí Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Vio Jesús Que se acercaba Natanael Y dijo De él Ahí tienen A un israelita de verdad En quien no hay engaño Natanael le contesta ¿De qué me conoces? Jesús le responde Antes de que Felipe Te llamara Cuando estabas Debajo de la higuera Te vi Natanael respondió Rabí Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Por haber dicho Que te vi Debajo de la higuera ¿Crees? Has de ver cosas mayores Y le añadió Yo les aseguro Verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el hijo Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a tomar asiento Bien Nuestro colegio Está cumpliendo 27 años de edad Eso quiere decir Que fue fundado En el año 1996 1996 Hace 27 años Comenzó esta historia De la cual Ustedes hoy son parte Y una historia Que Tiene la presencia De Dios ¿Saben por qué? Porque esto que ven Ahorita ustedes No era lo que existía En 1996 Estos eran unos terrenos Y aquí comenzó El colegio Y comenzaron a haber Unos niños a clase Y poquito a poco Se fue construyendo Esto tan hermoso Y frente a lo cual Ustedes son privilegiados Yo tengo un colegio Parroquial donde estoy Y en donde estudian 200 niños Y ojalá un niño De ellos Tuviera un lugar Como este Ojalá Un niño De ese colegio Tuviera un colegio Tan hermoso Como este Ojalá Un niño De ese colegio Tuviera Espacios Y vistas Como la que tienen Ustedes hacia el Ávila De modo que Cumplir 27 años Tiene que ser Primero darle Gracias a Dios Por ser parte De este colegio Pero también Pensar Que le voy a regalar Yo al colegio Porque cuando Alguien cumple años Uno le regala algo ¿No? Ustedes cuando cumplen años No le regalan algo Claro que sí Ajá Ajá A ver Claro No necesariamente El mayor regalo Es estar juntos Muy bien Un aplauso a él Que dijo algo muy cierto Muy bien Él dice El mayor regalo Es estar juntos Eso es verdad Uno de los mayores regalos De estar aquí Es que estemos todos nosotros Tenemos vida Gracias a Dios Miren Mira hay mucha gente Que anoche se acostó Y hoy no se levantó No por flojo Porque se le pagaron La sábana Sino porque se fueron De este mundo Y nosotros estamos aquí hoy Y hay que dar gracias Por eso El mayor regalo Es estar juntos Muy bien Pero eso Es gracias a Dios Y gracias al colegio Porque si a ella No lo hubiesen inscrito En este colegio No estuviera con él Ni con ella Ni con él Bien Entonces hay que seguir pensando En qué le vamos a regalar Al colegio Qué le vamos a regalar Al colegio No necesariamente Pintarlo Porque el colegio Es bonito No Quizás El colegio Lo que necesita Es Más respeto Más solidaridad Más disciplina Quizás Qué le vamos a regalar Al colegio Por ejemplo El año que viene Cuando celebremos La misa De los 28 años El regalo Que tal vez Le vamos a dar Es que Mientras estamos En un acto Todos vamos a hacer silencio Ese es el regalo Que le vamos a dar Al colegio Es decir Vamos a respetar Los momentos ¿Verdad? O El año que viene Cuando celebremos Nuevamente la misa De los 28 años Ya no va a haber Un profesor Que va a agarrar Alguien de aquí Lo va a llevar Para allá Porque estaba hablando ¿Verdad? Tenemos que pensar Qué le vamos a regalar Al colegio Y no olvidar Que gracias a Dios Mire para arriba Bueno ahí hay techo ¿No? Está allá arriba Dios está allá arriba ¿Verdad? Gracias a Él Tienes vida Tienes educación Y tienes todas estas personas Que te acompañan Dentro de unos años Cuando salgas de aquí Tú también vas a estar Quizás como ellos O como ellos Y vas a sentirte orgulloso De haber formado Parte de este colegio Aunque de momento Hayas tenido que sufrir Porque siempre hay un profesor Que nos hace sufrir ¿O no? A mí me hizo sufrir Un profesor Cuando yo estaba En quinto año Eso siempre pasa ¿Por qué? Yo no lograba Entender química Aquí hay un profesor De química Hay profesor De química Por aquí Perdón Yo en quinto año El profesor de química Me hizo sufrir Pero después yo agradecí Lo que me hizo sufrir Porque eso me enseñó De que tengo Que afrontar los retos Bien Vamos a hacer un canto Como oración Para darle gracias a Dios Por los 27 años De nuestro colegio Yo he mirado mucho A los pequeños Pero ahora voy a mirar A los de bachillerato Yo hace unos años También estuve así Como ustedes Y también me pasaba eso De que si iba a alabar a Dios Me daba pena Ajá Y cuando canta Escubidú Papá No le da pena Ay es que me da pena Alabar a Dios Y no le da pena A veces compartir Unos tantos memes En Facebook No Dios es más grande Que un meme Dios es más grande Que un meme Así que Vamos a hacer este canto Yo no sé si ahí El profe Me agarra Creo que es por re mayor ¿Ok? Dice así Dios Está Aquí Ah muy bien Si se la sabe Un aplauso para ustedes Muy bien Se la saben Aplauso 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 para ustedes Pero ahora Pero ahora Escuche bien Normas del buen hablante Y el buen Ese es el regalo Que le van a dar al colegio Este año Las normas del buen hablante Y el buen oyente ¿Ok? Pero ahora Lo vamos a hacer con mímicas ¿Ok? Van a prestar atención a mí Dice así Dios Pero dígalo fuerte Dios No, sin alargarlo Dios Está aquí Tan cierto Como el aire que respiro Tan cierto Como en las mañanas Se levanta el sol Tan cierto Como que le canto Y me puedes oír Y me puedes oír Así Me puedes oír Dice así Uno, dos y tres Dios Está aquí Está aquí Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como en las mañanas Se levanta el sol Tan cierto Como que le canto Y me puedes oír Pero vamos a hacerlo todo Así como Si fuera un flash move ¿Saben qué es un flash move? No saben Pregúntele a los que están En quinto año Ellos les van a decir Que es un flash move ¿Oyeron? Bueno, cuarto, quinto Los de camisa marrón Saben que es un flash move ¿Ok? Vamos a hacer el flash move Dios está aquí Y miren que nos están viendo Por las redes ¿Ok? Y esa es una oración De agradecimiento a Dios Con nuestro cuerpo Con nuestra voz Y con todo lo que somos A ver Silencio Vamos a hacerlo Para que salga bien Le vamos a dar lo mejor a Dios Vamos a regalarle a Dios Esta oración Por nuestro colegio Vamos Uno Pero fuerte Fuerte Dos Tres Dios está aquí Está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en las mañanas se levanta Tan cierto como en las mañanas se levanta el sol Tan cierto como en las mañanas se levanta el sol Tan cierto como en las mañanas se levanta el sol Tan cierto como en las mañanas se levanta el sol Tan cierto como en las mañanas se levanta el sol Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, un fuerte aplauso a nuestro colegio que cumple 27 años. Bien. Bien, ahora, en el corazón de Dios, a ver. Dicen ya, alelu, alelu, silencio, por favor. Ahora, en el corazón de Dios, vamos a dejar nuestras peticiones. A cada una de ellas, vamos a responder con fuerza, te lo pedimos, Señor. Después de cada petición, vamos a responder, te lo pedimos, Señor. Por nuestro colegio, en su vigésimo séptimo aniversario, directores, coordinadores, maestros, personal de mantenimiento, personal de administración, papás y alumnos, para que cada día nos esforcemos más y más en las labores que desempeñamos y aprendamos a aprovechar cada momento y a vivir nuestros días siempre al máximo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por toda la Iglesia universal, por nuestro santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos de la diócesis de Petare y sus sacerdotes, para que promuevan la conciencia que todos somos responsables y artífices de la justicia y de la paz del mundo. Roguemos al Señor. Por cuantos tienen autoridad en el mundo, para que bajo su gobierno, todos los pueblos progresen en paz, libertad, felicidad y concordia, glorificando a Cristo nuestra esperanza. Roguemos al Señor. Por todos los profesores y empleados que durante estos años han enriquecido nuestro colegio con su trabajo, consejo y ejemplo, para que con la asistencia del Espíritu Santo sigan sembrando coherencia cristiana y hombría de bien. Roguemos al Señor. Por nuestros alumnos, egresados y familias, para que nunca les falte alegría, fe y esperanza, para que sean ejemplo de vida en todos los ambientes en los que se desenvuelve. Roguemos al Señor. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Por todas las intenciones que hemos traído en el corazón y que Dios bien conoce, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, bueno estas intenciones que te elevamos desde nuestro corazón y que nuestros padres Santa María y San José te recomiendan por Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a hacer silencio porque con las ofrendas que van a hacer nuestros compañeros vamos a simbolizar nuestro agradecimiento, pero a la vez seguiremos pidiendo a Dios por todo lo que nos hace falta en nuestro colegio. Así que, absoluto silencio para este momento. Gracias. Alumnos de Básica, Oriana Marval y Franco Osorio, entregamos estos cuadernos como símbolo de nuestro esfuerzo diario, nuestro deseo de crecer y aprender y de que nuestro colegio siga creciendo en felicidad y sabiduría. Alumnos de Bachillerato, entregamos el pan y el vino como símbolo de Cristo presente entre nosotros. No solo el vino y el pan te queremos ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, ante tu altar, hoy como hermanos, hoy como hermanos, te presentamos. Es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, ante tu altar, ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Te presentamos ante tu altar, ante tu altar. Hemos puesto aquí en el altar, pan y el vino que después se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y se va a abrir un portal en el tiempo y nos vamos a trasladar a la misma última cena. Y vamos a ir hasta el mismo calvario. Jesús, una vez más, se va a entregar por cada uno de nosotros. Vamos a rezar juntos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de la alabanza y te suplicamos humildemente que llevado a tu presencia por mano de los ángeles, lo recibas con bondad y nos sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre y nació de María la Virgen por obra del Espíritu Santo, fuese nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. ¡Hosana, hosana, hosana en las alturas! ¡Hosana, hosana en las alturas! Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. ¡Hosana, santo, santo, santo es el Señor! Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Ahora, llegamos al momento más importante de la misa. Silencio. El Espíritu Santo va a bajar para transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y así, como si fuese la mejor parte de la película en la que uno guarda silencio y pone total atención, este momento es igual. Y es más que una película. Es nuevamente Jesús entregándose. Por eso, yo voy a pedir que hagan un esfuerzo y vamos a cumplir este reto. Absoluto silencio y atención en este momento. Porque quien va a bajar es Dios para transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Así que todos vamos a prestar atención a este momento. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y vamos a decirle a Jesús, van a repetir después de mí. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Pero aumenta en mí la fe. Pero aumenta en mí la fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y vamos a decirle a Jesús, Señor Jesús, derrama tu sangre preciosa sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi país. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, todos nosotros te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por Venezuela y toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Carlos y cuantos cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros familiares, amigos y conocidos que partieron a vivir la eterna fiesta en el cielo. Y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, los apóstoles y los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a unir nuestro corazón al corazón de Jesús para rezar juntos y con fuerza la oración que Él mismo nos enseñó y que todos nosotros no la sabemos porque se llama Padre Nuestro. Todos juntos vamos a rezar con fuerza el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Padre de todos los males Y danos tu paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira nuestra fe Y danos tu paz y tu unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levante la mano aquí ¿Quién es Bochinchero? Ahora baje la mano y haga silencio Es una pregunta Baje la mano Baje la mano ¿Dónde está? Mire Creo que vamos a tener que militarizar el colegio Silencio No, mire No hemos dicho la paz No hemos dicho la paz Mire No se ha dicho la paz No hemos dicho la paz No escuchan, no escuchan Bien Silencio Miren Yo soy invitado Yo soy invitado Y no me estoy llevando buena impresión No me estoy llevando una buena impresión De este momento De los anteriores sí Pero de este no Uno Cuando viene el invitado Se porta bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, yo soy invitado Ajá ¿Por qué yo pregunté eso? Porque el momento de la paz Lo que hace es distraernos Y no es un verdadero momento de la paz Y como todos somos bochincheros No nos vamos a dar la paz ahorita Nos vamos a dar la paz al final Para felicitarnos por los 27 años del colegio Para distraernos Sino para prestar atención Vamos a preparar el corazón Para la comunión Cantando juntos El Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios El único que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados A participar en la mesa del Señor Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo de Cristo Nos guarde para la vida eterna Amén Hemos llegado al momento de la comunión Unirnos con Jesús No solamente de modo sacramental Sino también espiritual Porque para recibirlo sacramentalmente Hay que estar preparado Haber hecho la primera comunión Haberse confesado recientemente No es que Padre yo tengo 20 años que no me confieso Pero está tan bonita la misa Y yo me meto a comulgar No Si quiere al final de la misa yo lo confieso Bien No simpatizar con otras creencias Ajenas a la fe católica Y si no está preparado para comulgar Hable con Jesús Y si no tiene nada que decirle a Jesús Ofrécele tu silencio Porque a lo mejor Alguno de los que están aquí alrededor Si tiene algo que decirle Y si tú hablas Vas a interrumpir esa conversación Entre esa persona y Jesús Y es de mala educación Interrumpir una conversación entre dos personas Así que Vamos a guardar silencio Quienes estén preparados Pasan por el pasillo central Y luego Regresan a su puesto en silencio Y se quedan en silencio Ya habrá momento para que nos echemos broma Habrá momento Para decirnos Cosas alegres Aquí estamos viviendo algo alegre Pero este es el momento Para centrarnos en Jesús Quienes estén preparados Pasan por aquí Por el pasillo central Y se quedan en silencio Para que mi amor no sea un sentimiento Tan solo un desnombramiento pasajero Para no gastar Las palabras más finas Y vaciar del contenido En el que quiero Quiero rendir más hondo Mi raíz en ti Y cimentar en solidez Que se me afectó Es mi corazón Es mi corazón Que es inquieto Y es frágil Solo acertas y se abraza Tu proyecto De la misericordia Y es frágil De mis manos Más allá De mi inseguridad Quiero darte mi respeto Aquí estoy Para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. Más allá de mis miedos, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. Más allá de mis miedos, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy, aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. A ver... Estamos... Por favor... Estamos, señores... Por favor, atención aquí. Levante la mano quien me está escuchando. La mano derecha quien me está escuchando y está callado, por favor. A ver... Aquí estoy viendo algunas personas que no me están escuchando. Levante la mano. Levante la mano las personas que me están escuchando. Muy bien. Y están callados, por favor. Levante la mano las personas que me están escuchando y están callados. Estamos en el momento más importante de la misa. Gracias. 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 Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, amén. Gracias. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, amén. Gracias. 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 Vamos a rezar la oración que el profesor ahora anteriormente acababa de cantar. alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, 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 y mándame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, amén. Oremos. Que nos fortalezca, Señor, el pan del cielo con que nos has alimentado, para que caminemos seguros por la senda de la salvación bajo la fiel custodia de los ángeles. Por Jesucristo, nuestro Señor, y hay dos personas que estuvieron siempre presentes aquí, y que son los que van a recoger todo lo que Dios nos ha regalado y que tal vez por distracción hemos dejado derramar y lo van a poner en su justo lugar en nuestro corazón. La Virgen María y San José. Con fuerza vamos a decirle a la Virgen María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y a la siguiente invocación van a responder, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias a Dios por este día tan refulgente, mire cómo está el sol de lindo, ¿verdad? En primer lugar, segundo lugar, gracias por los 27 años del colegio. Tercer lugar, gracias por cada uno de ustedes. Yo había aquí sugerido militarizar el colegio, pero cuando los vi yo dije no, porque mire cómo se han portado, ellos se han portado muy bien. Un aplauso para los pequeños que llegaron, mire que se han portado y están tranquilitos. Se vuelven como claritas, locos. Y yo les voy a dejar una tarea para el año que viene. Para el año que viene, mire, ya estoy echando el agua. Para el año que viene una tarea y eso es lo que le van a regalar al colegio. A ver, siempre que venga un invitado, a ver, normas del buen hablante y el buen oyente. Normas del buen hablante y el buen oyente. Siempre que venga un invitado, no tiene que ser necesario que alguien se pare aquí y diga, levante la mano el que hace silencio. Eso no es necesario. ¿Por qué? Porque los alumnos de este colegio saben ser como Ralph, un juego a la vez. Y saben comportarse en cada juego. No tiene que ser necesario de ahora en adelante que algún profesor o profesora se tenga que parar allí a decirle silencio. Ustedes tienen que saber cuándo hacer silencio, ¿verdad? Si estamos en un momento de oración hay que hacer silencio. Si estamos en un momento de bendición hay que hacer silencio. Y eso tiene que hacerlo principalmente el bachillerato porque los pequeños lo ven a ustedes. ¿Ok? Así que vamos a regalarle eso al colegio. Y vamos a pedirle al Señor que renueve la presencia de su bendición en estos chiquitos que son el futuro de nuestro colegio y a través de ellos, en todo lo que el colegio ha hecho durante 27 años y allí en todos ustedes. Van a repetir después de mí, con fuerza, con fuerza. Bendito seas Padre. Bendito seas Padre. Por nuestro colegio. Por nuestro colegio. Por nuestros maestros. Por los que nos acompañan. Por nuestros compañeros. Renueva tu bendición. Renueva tu bendición. En todos nosotros. En todos nosotros. Para que cumpliendo 100 o 200, siempre te demos gloria en nuestro colegio. Siempre te demos gloria en nuestro colegio. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor, en estos chiquilines y en todas esas formas que simbolizan los 27 años de recorrido, bendiga nuestro colegio, bendiga nuestro colegio, bendiga nuestro colegio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Ahora les voy a dar la bendición. Así. Y usted la recibe así. No me la devuelva. Lo que se da, no se devuelve. A veces yo le doy la bendición a la gente y la gente también me hace así. No. Yo se la doy y usted la recibe. No me la devuelva. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que viva nuestro colegio. Un fuerte aplauso al colegio que cumple 27 años. Un fuerte aplauso al colegio que cumple 27 años. Listo. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me edujes, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre, 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 Madre. Gracias, Madre, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, tu corazón. Porque nos hombrejas y nos das tu amor Padre, madre, padre, madre Padre, madre, madre, madre Hola, buenos días Hola, buenos días a todos Hola, buenos días a todos Bienvenidos otra vez a nuestra celebración de cumpleaños De nuestro cumpleaños número 27 Ahora vamos a la segunda parte más emocionante que tenemos el día de hoy Y es que vamos a hacer la entrega de De los reconocimientos a todas las personas que cumplen 5, 10, 15, 20 y 25 años en este colegio Durante 27 años hemos crecido de una manera inimaginable Gracias al esfuerzo y la dedicación de todos los habileños Gracias a todos los que hacen vida en nuestro colegio Gracias por permitirnos seguir soñando y continuar construyendo y renovando el mejor colegio del mundo Vamos a darle un gran aplauso a todos los homenajeados del día de hoy A ver Sabemos que Antonia ya habló con todos y les explicó cada uno de los reconocimientos Y cómo se llaman cada uno y de qué y de dónde Quién los había hecho y les dio una historia de cada uno de ellos Ok, pero nosotras queremos refrescarles la memoria El reconocimiento de los 5 años se llama, a ver si alguien se acuerda Bien, Sofi, maternidad El de los 10 años, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llama? Serenín, muy bien, por allá lo dijeron El de los 15 años, ese es muy fácil Cuentacuentos, muy bien El de los 20, el de los 20, ¿quién se acuerda? Hacia el futuro Y el de los 25 años se llama Castelleres Ahora, tenemos 21 personas hoy A quien le vamos a dar reconocimiento Por sus años en el colegio Y ellos son A ver, yo voy a comenzar con el primero Esta persona que voy a llamar es para mí un súper honor llamarlo Porque además de ser sobrino mío Es un ex alumno del colegio Y su mamá es una fundadora del colegio Y da clase de deporte ¿Quién sabe quién será? No La clase de fútbol Alejandro Romero Reyes Felicitaciones por los 5 años La próxima Es una persona que se ha ganado un sinfín de espíritus javileños Se caracteriza por ser muy buena compañera Y valores típicos del colegio Mil felicidades por sus 5 años a Milena Cordero ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ok Esta es una profesora Venezolanísima Que ha sido capaz de mostrar A todos nuestros alumnos Las tradiciones populares a través del baile Por sus 5 años Felicidades a Gladys Lara Esta profesora trabaja como una hormiguita para que nuestros niños de preescolar sean unos grandes lectores. Es una experta enamorando a nuestros alumnos de cuentos e historias maravillosas. Mil felicidades por sus cinco años a Vanessa Rodríguez. Esta es una persona que siempre está dispuesta a ayudar a todos los que se le acercan. Y se le acerca muchísima gente. Gracias por todo lo que haces. Mil felicidades por tus cinco años. Gracias. Mil felicidades por tus cinco años. Esta es una persona que es amante de las artes y la literatura. Quien enseña a nuestros alumnos a través de grandes obras plásticas y maravillosas lecturas. Mil felicidades por estos cinco años, Marianela Guevara. Es un honor para mí entregar este reconocimiento. Tuve la suerte de tenerla como maestra de mis hijos. Además, cuando comenzó en el colegio, comenzó como maestra de preescolar y ha ido creciendo y hasta en sexto grado ha estado. Mil felicidades por sus cinco años a Carolina Guillermo. Mil felicidades por sus cinco años a la ciudad de 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 Esta es una persona, vamos a esperar que los fans de Caro se tranquilicen. Esta es una persona correcta, honesta, profesional, muy trabajadora y siempre vela por nuestras finanzas para poder darle viabilidad a nuestro proyecto educativo. Mil felicidades a Maru Velázquez. Esta es una persona que trabaja como una hormiguita siempre en silencio y siempre está trabajando detrás de las cámaras para que todo lo que suceda en el colegio y en Ávila al aire suene cada vez y se escuche cada vez mejor. Es para mí un honor entregar este reconocimiento por sus cinco años a Jenson Santos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Este señor es una de las personas más importantes que tiene el colegio. De hecho, en la noche lo llamamos el director del colegio. Es súper querido y conocido por todos en el colegio. Bien tempranito en la mañana se despierta y nos recibe y saluda con mucho cariño. Felicidades al señor Héctor. A ver. Esta maestra fue una mamá, primero, una mamá muy querida del colegio. Y ya tiene cinco años como una excelente maestra. Siempre pensando en las necesidades individuales de cada uno de sus niñitos. Muchas felicidades a Jenny Méndez. Gracias. 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 Al principio llegó para enseñar y ayudar a los más pequeños en su periodo de adaptación. Ahora es una magnífica maestra de niños más grandes y siempre está dispuesta a ser más por aquellos alumnos que así lo necesiten. Mil felicidades por sus cinco años a Betsy. Ella es una maestra de los pequeños de primaria, que está llena de risas, muchos juegos y muchísimo cariño. Mil felicidades por sus cinco años a Iseley Artilos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Esta es una persona que yo he tenido la suerte de tener como amiga, siempre muy cerquita. Además es maestra y compañera de trabajo. Sin duda alguna es una vileña de corazón. Siempre está dispuesta a ayudar a los más vulnerables. Gracias por enseñarnos a todos a dar. Vivian Díaz. ¡Mil felicidades! Gracias. 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 Esta es una maestra de narrativas, experiencias que deja recuerdos muy marcados en sus alumnos. Siempre dispuesta a innovar. Mil felicidades por sus cinco años a Mildres Maitín. ¡Felicidades! 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 Desde que llegó al colegio nos hemos convertido en un colegio muy tecnológico. Gracias por abrirnos los ojos a la tecnología y demostrarnos que sí podemos. Mil felicidades por sus cinco años a Yossi Mata. ¡Bravo a Yossi! ¡Bravo a Yossi! Esta es una psicopedagoga que siempre está dispuesta a ayudar a sus niños. Es profesional y siempre está pendiente de todos los detalles y conoce muy bien a sus alumnos y compañeros. Mil felicidades por sus cinco años, María Fernanda Mota. ¡Bravo a Yossi! 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 Esta es otra persona que llegó al colegio como mamá y luego decidió incorporarse como profesora en bachillerato. Durante la pandemia se hizo experta, convirtiéndose tanto ella como sus videos en una referencia para todas las clases online. Sé que sus alumnos de bachillerato van a estar felices por este premio, porque es súper querida por ellos. Mil felicidades, Gabriela Penacchia. ¡Bravo a Yossi! Ella es la chiquitica de los chiquiticos. Desde que llegaste, te enamoraste de nuestro colegio. Siempre está dispuesta a aprender todo de todos. Esto te ha llevado a convertirte en una maestra 100% avileña. Mil felicidades por sus cinco años a Susana Pérez. Una maestra muy cariñosa que tiene la propiedad de hacer esa conexión con Dios que tanto necesitamos. Mil felicidades por sus cinco años a Teu. Yurbit Kerales. ¡Felicidades! Que siempre está trabajando por los demás y siempre está dispuesta a ayudar a todos los que la rodean. ¡Felicidades en estos primeros cinco años, Jacqueline Martínez! ¡Felicidades en estos primeros cinco años! Ok. Ahora les toca el turno a quienes cumplen 10 años en el colegio. Ellos son dos increíbles miembros de nuestra institución. La primera es una maestra de maestros, no solo por sus conocimientos y su profesionalismo, sino también por su capacidad para enseñarnos con cariño y dedicación lo bueno y lo no tan bueno. Además, da los abrazos más sabrosos de este colegio. ¡Mil felicidades por tus 10 años, Cristina Navarro! ¡Felicidades! 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 Gracias. La altura de este profesor es directamente proporcional a la dedicación y compromiso con cada uno de sus alumnos. Mil felicidades por sus 10 años a Elisaúl. Y seguimos creciendo y reconociendo a gente profesional, dedicada, comprometida. Y es por eso que ahora vamos a entregar la escultura de los 15 años llamada El Cuentacuentos. Tenemos dos personas que se lo ganan. Esta es una maestra cariñosa, paciente, dedicada, enamorada de su profesión. Preocupándose en todo momento de dar a cada uno de sus niños lo que necesiten. Mil felicidades por sus 15 años a Claudia Linares. Aplausos. 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 Este es un profesor, vamos a esperar para que todos se sientan. Este es un profesor que se sienta no solo porque de su color de cabello, sino también porque de su profesionalismo, su capacidad de entender y ayudar a sus estudiantes. Gracias, señora Helga, por estos 15 años. Vamos a esperar que los alumnos se sienten. Los fans de mis Helga. Y para cerrar este maravilloso grupo, tenemos el honor de entregarle el Casteller a quienes cumplen 25 años en nuestro colegio, quienes han soñado y demostrado que con perseverancia, constancia, sensibilidad, compromiso y pasión se llega muy lejos. Esta persona no puede estar con nosotros aquí hoy, pero es una persona muy querida por toda la comunidad vileña, siempre ha velado por la seguridad de todos nosotros. Mil felicidades a Alex y le mandamos desde aquí todos los mejores sentimientos para que se reponga y pueda estar con nosotros de nuevo. Esta es una persona que prepara los mejores cafés de este colegio y siempre está dispuesta a consentirnos con todo lo que nosotros necesitemos. Felicidades por sus 25 años a la señora Lenis. Gracias. 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 Esta es una de mis amigas favoritas. Es una profesional incondicional, es la persona que mejor conoce y más consiente a los chiquiticos del colegio. Siempre lucha por defender las diferencias de todos sus alumnos y darle a cada quien lo que se merece. Gracias por tu entrega, Flore, y mil felicidades por estos 25 años. Gracias. 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 Flor, la foto. Ahora viene, vamos a esperar que se sienten los niñitos de primaria. Ahora viene el negrito más querido por todos en este colegio, a quien todo el mundo ama desde los más chiquiticos hasta los más grandotes. Mil felicidades, Winder, por tus 25 años. Gracias. 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 Vamos a esperar que se calmen los fans de Winder. esta persona es una persona muy especial en nuestra tarjeta de presentación en primaria. Tu sonrisa, 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 no sirve de ejemplo a todos los que a tu lado tenemos la oportunidad de crecer como profesionales. Gracias por estos 25 años de entrega, compromiso, alegría y mucho amor. Felicidades a Marjorie Doncello. Felicidades a Marjorie Doncello. Felicidades a Marjorie Doncello. Un amigo y compañero incondicional, siempre dispuesto a ayudar a todos los que tenemos el privilegio de compartir día a día con él. Gracias por estos 25 años de enseñanza, mi Marco. Felicidades a Marco Tulio Badaraco. Felicidades a Marjorie Doncello. Felicidades a Marjorie Doncello. Y luego, vamos a esperar que se sienten los niñitos de primaria. Primer grado. Primer grado, por favor, vamos a sentarnos. Y vamos a esperar que el primer grado se vuelva a sentar, por favor. Y luego de estos muy alegres y emotivos momentos, quiero contarle una cosa nueva que le estamos regalando al colegio. Necesito que presten muchísima atención. Es un regalo muy especial que le estamos haciendo al colegio. Estamos refrescando nuestra página web. Si ustedes se meten ahorita en nuestra página web, van a ver que la página es completamente distinta a la que estábamos acostumbrados a ver. Así que los invito a todos a que se metan en la página web y jueguen un rato con toda la información que ahí tenemos. Aprovecho también para preguntar, tenemos dos personas que cumplen año, ok, pero ¿hay algún alumno o profesor de los que están por ahí que cumple años el día de hoy? Ok, vamos a invitar entonces a soplar las velas de nuestra torta aniversario a Mau Biney y a María Eugenia Velázquez. ¡Ay, sí tenemos una alumna que cumple años el día de hoy! Clara Ramírez cumple años también el día de hoy. Así que vamos a cantarle cumpleaños a Clara y a María Eugenia. Porque la tercera profesora, que es Mau, no vino hoy. Así que todos preparados para cantar cumpleaños. Vamos a cantar cumpleaños. A la cuenta de uno, dos y tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Colegio Maru y Clara! ¡Cumpleaños feliz! Ahora le voy a pasar el micrófono a Toli para que les diga cómo vamos a ir saliendo. Muchísimas gracias a todos. Hola, buenos días. Vamos a ir saliendo en orden. Entonces vamos a prestar atención. Va a ir saliendo bachillerato. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.